Como ya hemos visto a lo largo de este trimestre, muchas empresas grandes, medianas y pequeñas actualmente están batallando bastante por el incremento de los costos o sobre todo el aumento de las materias primas que utilizan para elaborar sus productos o sobre todo venderlos. Y sí, todas las empresas no se salvan de esto. Claramente hay unas empresas, otros sectores que batallan mejor que otras, pero le va a pegar más a las empresas que todavía no generan, por así decirlo, ganancias positivas. Esas empresas que actualmente pierden mucho, pero mucho dinero año sobre año. Y en este video vamos a ver la empresa NIO o sobre todo la compañía de automóviles eléctricos que en este trimestre perdió más dinero de lo esperado. Sí, tuvieron ventas mayores de las expectativas, pero en torno a la pérdida generada en torno a la empresa podemos ver que no ha sido el mejor y ya lo veremos en el transcurso del video. No solamente es la industria del automóvil que actualmente están reduciendo bastante sus margen de beneficios, sino todas las empresas en general. Pero como ya dije, algunas empresas batallan mejor y otras empresas les cuesta un poco más y más las empresas que todavía no generan, por así decirlo, ganancias positivas, sino bastantes pérdidas año sobre año. Y antes de empezar, vamos a presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal donde hablamos de inversiones, reflexiones, inversiones y también analizamos empresas. Así que comencemos. Como podemos ver, las entregas de NIO incrementaron un 14% año sobre año y tuvo una desaceleración de 2.8% si lo comparamos trimestre a trimestre. Hay que recordar que NIO actualmente es una empresa china, por lo tanto los brotes o los encierros a grandes ciudades claramente va a limitar a NIO. Esa es una gran desventaja si es que actualmente quieres invertir en NIO. Actualmente los encierros y las restricciones son bastante habituales en China. Como podemos ver en torno a las entregas, a medida que pasa el tiempo, NIO va incrementando las entregas. Y el margen de ganancias que le sacan a cada vehículo actualmente es de 16.7%, en el cual si lo comparamos con el trimestre pasado, era de 18.1%. Y si lo comparamos año sobre año, antes era de 20.3%. Como podemos ver, actualmente el incremento de los costos disminuyen los márgenes de beneficios por cada coche que tienen. Como ya les había dicho durante una introducción, actualmente el costo de los productos, actualmente el costo de las materias primas, claramente va a mermar las ganancias que tenga NIO. Y como pudimos ver en este trimestre, teníamos un margen de ganancia por cada vehículo de 16%. Y si lo comparamos año sobre año, hace un año era de 20%. Y como podemos ver, el incremento de los precios claramente va a mermar las ganancias de NIO. Y eso agrégale que la compañía NIO no es una empresa, por así decirlo, rentable, un poco más peor. NIO informa pérdidas más amplias en el segundo trimestre a pesar del aumento de los envíos de vehículos eléctricos. NIO tuvo una perda de 409 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa pérdidas significativamente mayores a pesar de que las entregas superaron a los niveles del año anterior y excedieron su propia guía. Como podemos ver, en torno a los ingresos superaron las estimaciones de los analistas, pero la pérdida por acción fue de 20 centavos frente a los 3 centavos según los analistas. En el cual, en esta perspectiva, podemos ver que NIO perdió muchísimo dinero en este trimestre. Su pérdida neta para el periodo de 409 millones de dólares marcó un aumento del 50% con respecto al primer trimestre y un aumento de 316% con respecto al mismo periodo del año pasado. La compañía se vio afectada por las volatilidades de los costos, ya que ella y sus proveedores se esforzaron por mantener la producción en funcionamiento durante los encierros que se produjeron en abril y mayo. Esas presiones de costos, además del aumento del gasto de sus redes de carga y servicios, afectaron el margen bruto de NIO. La compañía anunció previamente que entregó 25 mil vehículos para el segundo trimestre, un poco menos que en el primer trimestre por encima de la guía. Como podemos ver, el incremento de los costos por parte de NIO incrementaron muchísimo. Y si lo comparamos con el primer trimestre de 2022 con el segundo trimestre, incrementaron los costos en un 50%. Imagínense, tan solo en un trimestre, pero si lo comparamos año sobre año, incrementaron los costos en un 316%. Y eso agrégale que actualmente en China, actualmente hay varias ciudades, varias poblaciones que siguen cerrando, por así decirlo, por la enfermedad. Podemos ver que actualmente a NIO antes sí se veía atractiva, pero actualmente ya no se ve tan atractiva como antes. Podemos ver que sí, hay muchísimos riesgos actualmente a la hora de invertir en NIO. Como podemos ver que en torno a las ventas incrementaron bastante año sobre año, y sobre todo la entrega de vehículos incrementó bastante año sobre año. Como podemos ver, en torno al dinero quemado en tan solo un trimestre, más del 50%, y eso agrégale que las estimaciones futuras no son del todo buenas. Actualmente hay bastante riesgo a la hora de invertir en NIO. Y eso agrégale que está en China, un poquito más peor. Entonces el panorama actualmente de NIO no es tan bueno a mi punto de vista. Entonces el futuro de NIO por el momento no es tan bueno. Actualmente si no tienes acciones de NIO, yo te aseguraría mejor alejarte y solamente verla de lejos. Como podemos ver, actualmente la empresa NIO actualmente vale 17 dólares. Podemos ver que después de este informe trimestral subió un 2.16%. Como podemos ver en la gráfica, NIO ha estado muy fluctuante en este año 2022, pero sobre todo ha estado a la baja. Podemos ver que actualmente casi estamos en los puntos más bajos que ha cotizado NIO en el último año de 11 dólares. A comparación del precio más alto que alcanzó de 44 dólares. Podemos ver que sí, hay muchos riesgos actualmente a la hora de invertir en NIO. Podemos ver las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 que esta acción valga 35 dólares. Por lo tanto, para los analistas esta acción está infravalorada. Como podemos ver las estimaciones actuales de los analistas es que esta acción está infravalorada, pero como siempre te digo, no te dejes llevar por las estimaciones de los analistas. Actualmente invertir en China sí es un riesgo bastante enorme. Como podemos ver actualmente NIO, a pesar de que es una buena empresa, ha incrementado sus ventas, ha incrementado sus entregas y sobre todo tiene buenas expectativas a mi punto de vista hacia futuro. Se puede expandir a muchos otros países europeos y sobre todo el continente americano. Pero actualmente es una empresa que no, no me llama bastante la atención. Porque pierde muchísimo dinero y más actualmente con el incremento de los costos. Como ya lo había dicho durante un inicio, actualmente este incremento de los costos le está pegando más a las empresas que actualmente no generan rentabilidad. Ejemplo NIO. Sí, hay que tener bastante cuidado actualmente. Y eso agrega las tensiones de las relaciones de Estados Unidos y China un poquito más peor. Así que actualmente sí, a pesar de que NIO es una buena empresa, ha estado creciendo bastante a lo largo del tiempo. Pero eso no implica que tengas que invertir ahorita. La verdad no. Ten bastante cuidado a la hora de invertir en China. Sí, $17 se ve bastante atractiva para una gran empresa. Podemos ver que no es del todo bien. A pesar de que los analistas tienen buenas expectativas en torno a las acciones, podemos ver que no son del todo ciertos. Hay que tener bastante cuidado. Sí, $17 se puede ver barato, pero eso no implica que de $17 va a seguir creciendo. Puede bajar a $16, $15, $10, $8. No se sabe. Sí, puede afectar bastante en un futuro las relaciones o bloqueos. Es una consecuencia bastante dura a la hora de invertir en China. Así que ten tus cuidados. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan un bonito día, si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde, si es que están en su comida, haciendo tareas o en la escuela. Hola. Que tengan una bonita noche, si es que están en su velada, descansando, durmiendo o se reprodujo nomás. Así mi video. Nos vemos en un siguiente video o el día de mañana. No lo sé. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.